Bienvenidos a mi canal, el canal de las posibilidades Loteriloto. Felicidades mi gente a todos los agraciados en el día de ayer. Felicidades a todos en el día de ayer, a los que cantaron bingo, a los que cantaron bingo en el día de ayer con el 84 en primera en la loteca y el par de tres en primera en la nacional noche. Dos premios el día de ayer, mi gente, dándole duro a los banqueros, dándole duro a los banqueros en el día de ayer, cantamos bingo dos veces. Felicidades a todos los agraciados. Vamos a ver los números para este 15 de enero, 15 de enero, mi gente, los numeritos. Ahí los tenemos en pantalla, los números para este 15 de enero. El par de nueve, 42, 21, 40, 04, 12, 68 y el 86, números para este 15 de enero. Atención los que gustan jugar palés, el palé de hoy, el palé de hoy. Atención, atención los que gustan jugar palés, 04, 12, 04, 12, 04, 12, el palé para este 15 de enero. También, también, 04, 04, 86, 04, 86, 04, parte 9 y el 04 con el 21. Esos son los palés para este 15 de enero. Bendiciones, mi gente, y suerte para este día. Felicidades, felicidades una vez más a los agraciados en el día de ayer con los números, parte 3 y 84 que cantamos bingo en el día de ayer en primera.